Muy buen día, gracias por llegar a tiempo. Vamos a abrir las Biblias, por favor, al libro de Zofanías. No vamos a quedar ahí hoy. Además quiero ver los últimos versículos y terminarlo. Versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría y caerá de amor, se regocijará sobre ti con cántigos. Este es el versículo, terminamos hablando la semana pasada, que Dios mismo va a cantar por el gozo de ver sus hijos reunidos en el cielo, frente de su trono, va a regocijar sobre el remanente de Israel que fue salvo, va a regocijar sobre todos sus hijos que están en la familia de Dios. Recuerda el misterio de que habla Pablo, que nosotros también como gentiles, por fe, hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. y eso es una tremenda, tremenda bendición. Reuneré a los fastidiados por causa de largo tiempo tuyos fueran para quienes el oprobio de ella era una carga. A veces las cargas, quebranto de la vida es fastidioso, pero no es comparable con la gloria venidera, no es comparable con la gloria que vamos a recibir cuando llegamos al cielo. Y aquí en aquel tiempo yo aprimaré a todos tus opresores y salvaré a la que coge y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Nosotros quejamos por los problemas que nosotros tenemos, enfermidades, quebranto de corazón en la familia, pero realmente hay gente que ha sufrido mucho más que nosotros. ahora mismo están torturando y luego matando a cristianos en Afganistán y en otros países. Hay gente sufriendo mucho más de lo que nosotros estamos sufriendo. Dios ve todo eso. Dios va a consolar y recompensar a los que han sufrido durante este tiempo. Cuando estuve en la reunión de Ganar Almas ayer, estuvimos viendo en 1 Pedro, Pedro habla de la bienventuranza de los que sufren cuando son inocentes. y Dios dice, recuerda, Jesucristo era inocente cuando él sufrió, cuando fue falsamente acusado y sufrió. Él dice, mira, siguen sus pisadas. Él puso el ejemplo. ¿Cuántas veces yo he visto gente amargarse y dejar de servir a Dios? Dice, pastores que están hablando mal de mí o me acusaron de algo que yo no hice. Ya no voy a venir a la iglesia, ya no voy a servir a Dios. Qué tremendo cristiano eres tú. Qué noble, qué héroe de la fe. Y Pedro dice, mira, debes regocijar cuando tú sufres siendo inocente. Él dice, qué recompensa vas a tener por sufrir cuando has hecho mal. La bendición viene cuando estás sufriendo y hiciste lo bueno. Bueno, si alguien podría ir y decir que la guardia, los veladores, callen el perro, por favor. Versículo 20. Dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Yo, pues, os pondré por renombre para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levanté vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Señor, bendice ahora tu palabra este día y el estudio de la Biblia. Y alimenta a nosotros con verdad. Que seamos mejor cristianos, más dedicados, más entregados a ti. Por haber venido a la escuela dominical. Le pedimos que el Señor da fe a los que no están seguros de ir al cielo. Para ser salvo y bautizado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora vamos, como prometí. Vamos al libro de Ajeo. El libro de Ajeo. En el año segundo del rey Darío. En el mes sexto, en el primer día del mes. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo. A Zorubobo, hijo de Saltiel, gobernador de Juda. A Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, Ajeo es un profeta. Él y Zacarías son dos profetas que Dios mandó cuando Israel ya está regresando de la cautividad de Babilonia. Ellos, como Hermías profetizó, estaban en Babilonia por 70 años. Eso, otra vez, hermano, muestra que la Biblia es un libro milagroso. Que no es como otro libro. No es como el libro del Corán, que es falso. Y los libros de Confuso o Confucio, ¿cómo lo llaman? Yo no sé, está confundido. Pero todos esos otros libros, hermanos, están vacíos. Los he leído algo de ellos, los he estudiado. El libro de Mormón es un libro muerto, realmente. Y la Biblia es diferente. Es un libro vivo. Y es el único libro que dice con exactitud profecías del futuro. La Biblia da profecías, da nombres de reyes que van a renar antes que esos reyes nacen. Ningún libro puede hacer eso si no es divino, si no es inspirado por Dios. La Biblia, por ejemplo, profetizó la Grecia. Grecia no existía como nación cuando el profeta Daniel lo profetizaba. No existía. Era un grupo de islas peleando el uno con el otro. Y no habían formado ninguna nación. Y luego Daniel está diciendo que va a formar una nación. Y luego va a haber un rey que va a salir de Grecia y conquistar todo el mundo. Y recuerda, Grecia no era una nación. Eso es como yo decir que Chiapas va a gobernar sobre todo el mundo. Va a volver una nación, va a conquistar el resto de México. Y luego conquistar el mundo entero. Y dar un nombre a Carlos Ramos. Va a ser el emperador del mundo. Es algo que es imposible. Pero Dios sabe el futuro. Él es el alfa y omega. Principio y el fin. Dios es eterno. Él ve el futuro tan claro que tú y yo vemos el presente. Entonces Dios puede dar esas profecías. Ahora, Hermías profetizó que después de 70 años, el rey de Babilonia iba a regresar a Israel a su tierra. Y ahora era completamente diferente gobierno. Era el gobierno de los medios y los persios. Eran dos naciones distintas. Por eso había tanta confusión cuando están reconstruyendo la ciudad y el templo y luego el muro. Es porque había diferentes gobiernos gobernando al mismo tiempo. Entonces los enemigos de Dios, ellos cuando querían atacar a los judíos, ellos mandaron cartas a otros príncipes, a otros miembros del gobierno que no estaban enterados de los edictos y órdenes de Ciro, el rey. Y causaban... Es lo que hace gente mundana ahora. Ellos atacan a nosotros yendo aún a diferentes departamentos del gobierno y el uno con el otro se ponen en pleito. Y es una estrategia antigua del diablo, causar división. Pero Hermías dijo, van a regresar después de 70 años. Ahora, hermanos, imagina que el presidente de México levanta y dice de repente, vamos a devolver el centro y toda la área de las pirámides y hasta su aeropuerto también, vamos a devolverlo a los aztecas. Es absurdo eso. No lo va a hacer. Imagina que España dice, vamos a devolver todo el oro y toda la plata que robamos de México durante la conquista, vamos a devolver todo eso a México. No lo van a hacer, hermanos. Eso no sucede. Imagina que Joe Biden hoy levanta y dice, vamos a devolver Texas a México. o California. Bueno, este cuate sí es capaz de hacer cualquier cosa. Pero no es algo que jamás había sucedido en la historia, que una nación desaparece y luego vuelva a formarse. Eso no sucede, hermano. Una vez que una nación desaparece, desaparece. Entonces, y con Israel eso no ha pasado una vez, eso ahora ha pasado dos veces, como fue profetizado. Entonces, ahora el pueblo de Israel regresa a Jerusalén de Babilonia y están viviendo en pobreza, el templo está caído, el muro está puro cascajo, no hay protección de los enemigos y están viviendo en pobreza y quebranto. Y la gente está diciendo, nosotros nada más estamos luchando. Así hablan algunos aquí en la iglesia también, hermanos. Dice, vamos a devolver todo el oro y toda la plata que robamos de México durante la conquista. Vamos a devolver todo eso a México. No lo van a hacer, hermanos. Eso no sucede. Imagina que Joe Biden hoy levanta y dice, vamos a devolver Texas a México o California. Bueno, este cuate sí es capaz de hacer cualquier cosa. Pero no es algo que jamás había sucedido en la historia que una nación desaparece y luego vuelva a formarse. Eso no sucede, hermano. Una vez que una nación desaparece, desaparece. Entonces, y con Israel eso no ha pasado una vez, eso ahora ha pasado dos veces. Como fue profetizado. Entonces, ahora el pueblo de Israel regresa a Jerusalén de Babilonia y están viviendo en pobreza. El templo está caído. El muro está puro cascajo. No hay protección de los enemigos. Y están viviendo en pobreza y quebranto. Y la gente está diciendo, nosotros nada más estamos luchando. Así hablan algunos aquí en la iglesia también, hermanos. Están diciendo, nosotros estamos batallando nada más para sobrevivir. ¿Cómo podemos edificar la casa de Dios? Y algunos me han dicho, pastores, que yo soy pobre, estoy luchando para sobrevivir. ¿Cómo cree que voy a dar un diezmo y una ofrenda y estar trabajando para levantar la casa de Dios? Y hermanos, escúchame, con esta actitud, tú siempre vas a ser un fracaso. Siempre. Siempre. Tú nunca vas a ser bendecido. A mí no me importa. Puedes ir con par de sufrir y comprar una botella de agua milagrosa, si tú quieres. Tú, 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 de menso. Pero eso no le va a ayudar. Lo que nos ayuda es cuando obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios manda. Pues llegan dos profetas, Ajeo y Zacarías. Y ellos empezaron a predicar que debemos restaurar y levantar la casa de Dios. Ellos llegaron a Jerusalén, empezaron a edificar, luego el enemigo atacó. Irmán, el enemigo, escúchame, siempre va a atacar cuando tú estás tratando de servir a Dios. Una forma para usted saber que estás en la voluntad de Dios es que hay problemas y dificultades. Lo que predican los carismáticos es completamente contrario a la Biblia. Cuando usted está haciendo lo que debe hacer, va a haber conflictos, va a haber problemas. Leí ayer en la reunión unos palabras de Carlos Spurgeon. Y Spurgeon decía que el cristiano no debe buscar descanso o paz en este mundo, en esta vida. Este mundo es un campo de batalla. Se me están siguiendo. Es un campo de batalla. Imagina a alguien durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás ha visto películas de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Mencioné, yo estaba viendo la historia de un doctor. El doctor estaba en una isla y estaba atendiendo a los heridos, soldados heridos y enfermos. Y atacaron los japoneses y estaban conquistando la isla. Entonces el doctor dijo a las enfermeras y los otros médicos, Llevan a los pacientes, sácalos, sálvalos. Yo me quedo para detener a los japoneses. Y este doctor, este médico con un rifle quedó ahí y detuvo por hora tras hora a los japoneses. Los detuvo dando tiempo a escapar a los pacientes. Él solo mató 98 japoneses. Él mataba un hombre matando a 98. Creo que este cuate, como era médico, a lo mejor sabía exactamente dónde tirar, ¿verdad? Pero imagina a alguien en un campo de batalla buscando consuelo y ánimo y paz. Bueno, no lo va a recibir. Nosotros somos soldados. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosos. Y nosotros estamos tratando de agradar a él que nos escogió como soldado. Y estamos en una batalla. Y si tú quieres amistad del mundo, tú vuelves enemigo de Dios. El mundo no es nuestro amigo. Hoy en día tenemos una generación de predicadores que están buscando amigos en Facebook y YouTube, gente que les siguen y luego ganan buen dinero haciendo eso. Pero ellos están predicando en una forma para hacer amistad con el mundo. Y yo he hablado, yo estuve hablando la semana pasada con algunas personas que están escuchando a esos predicadores en el internet, pero no son salvos. No son salvos. No estoy hablando de pocos hermanos, estamos hablando de millones. Millones de personas escuchando predicación cinco veces la semana y no tienen la menor idea de cómo ir al cielo cuando muera. Porque el predicador no está predicando en una forma claro, en una forma obvio. Porque no quiere ofender a nadie. Luego dice, oh, es que no los quiero lastimar. A veces tiene que lastimar a alguien para ayudarlo. Un pastor me dijo, es que tú puedes ayudar a la gente si los corre. Yo le dije, pues tampoco los puedo ayudar si no les digo la verdad. ¿Para qué invitamos gente a la iglesia si no les vamos a decir la verdad? Pero ahora están atacando. Ellos pararon la obra de Dios, la casa de Dios, lo pararon, lo clasuraron por nueve años. Eso es mucho tiempo. Y la gente ahora ya está acostumbrado. Bueno, pues estamos, como algunos de ustedes, viendo por internet. Llegó la pandemia, usted quedó en casa, ya se acostumbró a quedarse en casa. Es muy raro, usted va a la tienda, usted va al mercado, pero no vienes a la iglesia. Hipócrita. La única razón que yo sigo con el internet es porque hay gente que no pueden venir a la iglesia y hay gente que, por donde sea que he viajado, hay gente que dicen que están escuchando la predicación y todo eso, y por eso lo sigo haciendo. Hay gente que no pueden venir. Pero esta gente que han acostumbrado a no trabajar para Dios. Es lo que ha pasado durante el tiempo de Ajeo. La gente, por nueve años, tenían clasurado la casa de Dios, la construcción, y ahora la gente han acostumbrado a vivir su vida sin Dios, más luchando para sobrevivir. Yo no quiero luchar para sobrevivir. Yo quiero ser victorioso. Yo quiero ser más que vencedor. Yo no quiero luchar para sobrevivir. Todas esas películas que tienen donde la gente está tratando de luchar para sobrevivir contra los zombies. ¿Para qué? Mejor me comen los zombies. Pero es cristianos que no más, oh, yo no más quiero vivir unos años más. ¿Para qué? Si no vas a hacer nada para Dios. Pablo dijo, si yo puedo ser útil y seguir sirviendo a Dios, yo quiero quedar. Si no, morir es muchísimo mejor. Morir es ganancia, él dijo. Entonces, llega a Heo, llega a Zacarías, y empiezan a predicar, a motivar a la gente a trabajar. Miren conmigo el libro de Esdras, por favor. El libro de Esdras, capítulo 5. Mira, versículo 24, versículo 24 de capítulo 4. Entonces, cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, ahora la obra está suspendida, según un historiador, un teólogo que yo estudiaba, eso eran nueve años. No estoy seguro de eso. La Biblia no lo menciona, pero es lo que historiadores han dicho. Versículo 1. Profetizaron a Heo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, se levantaron Zorubobol, hijo de Saltiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, otra vez, Josué y Zorubobol son dos líderes. Uno es el líder político, el gobernador bajo el rey de Persia. El otro es el sumo sacerdote, lo que historiadores han dicho. Versículo 1. El líder político, el gobernador bajo el rey de Persia. El otro es el sumo sacerdote, el líder religioso entre el pueblo de Israel. Entonces, a Heo y a Zacarías están predicando principalmente a los líderes, que los líderes se animan y levantan y empiezan a trabajar para Dios. R.G. Lee, no, disculpa, Lee Robertson, que levantó un tremendo iglesia, una iglesia de 10 mil en una ciudad en aquel tiempo cuando él lo levantó, 90 mil habitantes. Más que uno de cada 10 personas de la ciudad asistía a su iglesia. Imagina, ciudad de México, hermanos, con los estados, Chalco, Nesa, todo eso, hay 35 millones de personas. Imagina, uno de cada 10 asistiendo a Montesión. Creo que tendríamos que tener un auditorio más grande, ¿verdad? Tremendo iglesia. Pero Lee Robertson decía, nos enseñó a nosotros, joven predicadores, cuando él vino a enseñar en el colegio, él dijo, todo, everything rises or falls on leadership, everything rises or falls on leadership. Todo levanta o cae dependiendo del liderazgo. Entonces, ellos están predicando, animar a toda la gente, pero especialmente a Zerububo y Josué. Es interesante, hermanos. La Biblia dice que Dios nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes. Vamos a reinar con Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es el rey de reyes y él es nuestro sumo sacerdote. Él tiene los dos oficios en uno y él nos ha llamado a nosotros ser reyes y sacerdotes. Ahora, en el Nuevo Testamento, es el deber y la responsabilidad de cada cristiano de estar levantando y edificando la casa de Dios. Irmán, cada uno de nosotros, tú eres un líder. Hay alguien que te siga. Hay alguien que te va a seguir tu liderazgo. Y es tu deber, tu responsabilidad de recibir motivación de la Biblia y luego motivar a otros a servir a Dios. Algo que la semana pasada, un famoso pastor tenía una iglesia de 7,000 personas y luego su hijo tenía problemas de rebeldía y él renunció a la iglesia. Y él dijo a un amigo mío, que es médico, él dijo a mi amigo, es que yo tenía que decidir entre tener una gran iglesia o tener una gran familia. Tenía que tomar la decisión. Y yo dije a mi amigo, hermano, mira, todos mis hijos están sirviendo a Dios. Hasta la fecha, eso puede cambiar hoy mismo. Todos mis hijos. Y déjenme decir algo que yo he visto. Esta gente que renuncian el ministerio para atender a su familia. Su familia, su familia todavía es un desastre. Si me están siguiendo. Sus hijos siguen siendo demonios. La única diferencia ahora, el padre y madre son demonios también ahora. Es lo único que ha pasado. Pero gente me ha dicho, oh, no, no, hermano, Kevin. Es que Montesión y Kevin Wynn, ellos siempre están predicando, ganar almas, ganar almas, bautizar gente, levantar la iglesia, empezar iglesias. Y debe haber más ministerio para ayudar a la familia y al hogar. Hermano, escúchame. La mejor ayuda para usted y su familia es estar sirviendo a Dios. Esa es la mejor ayuda que hay. Edificando la casa de Dios es lo que trae la bendición de Dios a usted, su vida y su familia. Siga ahí, si estás en Estras todavía. Dice, levantaron Zerububo, hijo de Saltial, Jesúa, hijo de Zosadá. Comenzaron a reedificar la casa de Dios. Ahora, déjenme mencionar eso otra vez también, hermano. Nota la palabra reedificar. Reedificar. Es una cosa levantar la casa de Dios. Es otra cosa mantener la casa de Dios. Si me están siguiendo. ¿Qué dice Pablo? No cansar de hacer bien. No cansar de hacer bien. Va a cosechar a su debido tiempo. Entonces, es una cosa levantar una iglesia. Otra cosa mantener cada año, estar ganando almas. Cada año estar ofrendando, sacrificando, empezando más iglesias. Luchando para entrenar más jóvenes, más señoritas a servir a Dios. Más conferencias. Eso no es fácil. Y muchos cristianos se cansan y dejan de hacerlo. Y luego la obra de Dios empieza a caer. Y luego la vida espiritual de la gente empieza a caer también. Entonces, ellos están reedificando. La mayoría de la vida cristiana es restaurando lo que el diablo ha tumbado. El justo cae siete veces, pero vuelva a levantar. Pastor, estoy desanimado. ¡Anímate! ¡Anímate! ¿Quién le tiene desanimado? El diablo y usted mismo. Entonces, tú tienes que decidir. O voy a hacer caso al chamuco, o voy a hacer caso a mi Dios y voy a levantar. El diablo es experto en hacer gente caer. Y una vez que ellos han caído, el diablo dice, ahora quédate ahí. No puedes levantar. Dios ya no te ama. Mira lo que hiciste. Mira el pecado que cometiste. El adulterio robando, mentira, orgullo. Mira tu flojera. Ahí te quedas. No puedes levantar. Tú no hagas caso al diablo. Tú, 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 hermano, nosotros debemos ayudar, restaurar a esta gente. Levantar a esta gente otra vez. Entonces, dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatnía, gobernador del otro lado del río. Ahora nota, este cuate está gobernando al otro lado del río. Y Setar Bonsai y sus compañeros y les dijeron así, ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar esos muros? Él es el gobernador del otro lado del río. ¿Se me están siguiendo? ¿Por qué tiene que ser metiche? ¿Por qué esos cuates del otro lado de la calle tienen que venir a este lado de la calle a atacar a nosotros? Es que mira, usted, mira, este no tiene cubrebocas. Mira, él tampoco. Pues vete a tu casa, métete. Quédate en tu casa. Pero gente, siempre metiche y atacando a la obra de Dios. Ahora, ¿Quién está inspirando eso? Satanás. El diablo está inspirando eso. Entonces, él viene y dice, ¿Quién le dio esta autoridad? Oh, hermano, mira, note eso. Eso es exactamente lo que dijeron a Jesucristo. ¿Quién le dio esta autoridad para estar predicando lo que tú estás predicando? Cristo dijo, mira, yo le voy a hacer una pregunta a ti. Contéstame y yo te contesto. Juan el Bautista. ¿Su predicación viene de Dios o de los hombres? Bueno, yo no te estoy preguntando a ti. Estoy preguntando a los fariseos. Y ellos empiezan, así son la gente, hermanos, los hijos del diablo. Ellos no responden con la verdad. Ellos siempre dicen lo que ellos creen que les conviene. Entonces, ellos tienen una junta mera. Si decimos que su autoridad es del cielo, luego nos va a decir por qué no le obedecemos a Juan el Bautista. Y si decimos que viene de los hombres, entonces la gente se va a enojar con nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Nos van a pedrear. Entonces ellos dicen, no sabemos. Entonces Jesús dice, tampoco te digo de quién yo tengo autoridad. Tampoco le voy a decir. Eso no es exactamente eso. Eso es la Biblia Kevin Wynn. Estoy recordando en inglés, traduciendo español, nunca sale correcto todo. Pero léalo tú. Ok. Pero siempre el mundo. Yo estaba ganando almas el otro día. ¿Quién te mandó a México? Hablarnos de esas cosas. Y yo dije, Jesús. ¿Quién? Jesús. Dios me mandó. Oh. Estaba enojado. Yo estaba predicando el miércoles acerca de amar tu patria, amar a México, respetar a México. Irmán, hoy en día están atacando, en toda parte están atacando patriotismo. ¿Por qué? Este mundo está preparando para un solo gobierno bajo un solo hombre, el anticristo. Dios dividió las naciones. Dios hizo esta división. Dios quiere que tú amas a tu patria. Dios quiere que saluda a la bandera, que defiende su patria. Un deseo que yo tengo cuando vine a México. Yo quiero que los mexicanos aman más a México. Por mi predicación de lo que antes amaran a su país. Pero la gente dice, ay, este extranjero, ¿y quién es él? Estoy predicando amar a México. Orar por tus gobernantes, orar por los magistrados, orar por los que están en la autoridad. Y están criticando y atacando a esos bolos de mensos. Y ninguno de ellos escucharon lo que estuve predicando. Pero, hermano, siempre están atacando a los que quieren levantar y hacer algo para Dios. Y vuelvo a decir, eso es lo que muestra que tú estás haciendo lo que debes hacer. Cuando el diablo le deja en paz, es porque tú estás haciendo exactamente lo que el diablo quiere que tú hagas. Hace años había un ateo. Cuando él murió, él puso en su testamento. Y ateos, muchos de ellos, llenos de odio, de rencor, amargura. Y este hombre cuando murió, tenía una granja. Y él, en su testamento, dijo, dejo todo que tengo al diablo. Y así lo puso. Y cuando leyeron el testamento frente del juez, dijeron, ¿cómo podemos dejar esta granja, esta casa y campo al diablo? Y el juez dijo, la mejor forma de dejar algo al diablo es no más dejarlo solo. Dejarlo solo. Entonces, dijeron, ok, lo dejamos solo. Creció la hierba. Murió la cosecha. Si me están siguiendo. Murieron los animales. Todos, la casa se echó a perder. El techo cayó. Todo fue destruido. Si me están siguiendo. Mira, el diablo, si tú eres cristiano, el único que el diablo quiere que tú hagas es nada. Si nosotros dejamos de trabajar, al rato el techo se cae. Yo estaba anoche, durmiendo, y luego empiezo a escuchar, clic, clic, clic. Despierto. ¿Qué es eso? ¿Qué en el mundo? Y estaba goteando en la recámara. Estaba cayendo el agua. Y ahora tengo que reparar el triste techo otra vez. O mejor, nada más pongo otro bote. Es una lucha constante. Hermanos, escúchame, también, mantener tu familia, tu matrimonio, es una lucha constante. Es una guerra. Es una batalla. Bueno, mira, mi madre ahora no puede caminar. Cuando camina, tiene uno de esos cosas. Y camina, sí. ¿Sabes por qué no puede caminar? Porque dejó de caminar. Si me están siguiendo. Dejó de caminar. Ella, Yo pago gente para atenderla, para ayudarla. Entonces, ella empezó a quedar sentada. Tráeme mi café, por favor. Tráeme eso. Haz eso. Haz el otro. Cosas que ella antes hacía. Entonces, ahora estoy arrepentido. Y hasta algunos ahora dicen, no, no, quieres tu café, tienes que levantar y ir a tu café. Se enoja. Pero es por su propio bien. Bueno, cuando usted deja de trabajar, al rato tú no sirves para nada. Entonces, están predicando a la gente, diciendo a la gente. Y nota también, los profetas también están trabajando. Y llegan los enemigos. Más los, versículo 5. Los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre eso. Copia de la carta de Tatnía, gobernador, del otro lado del río. Y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Entonces, Dios estaba con ellos. Y no cesaron de trabajar mientras mandaron esas cartas a Babilonia. Hermano, mira. Haga lo que tú puedes hacer. Y trabaja mientras que tú puedes hacer. Bueno, pastor, ¿qué tal si eso me pasa? Espero que te pasa. Se me está escuchando. La Biblia, Proverbios dice. El hombre flojo, dice. Hay un león en la calle. ¿Se me está siguiendo? Me va a devorar. Es lo que dice el hombre flojo. Mejor me quedo aquí. No, el hombre flojo siempre hay un pretexto para no trabajar. Vete a la calle. Si te come el león. Lleva una botella de salsa. Dice. Yo soy un taco mexicano. Trabaja mientras Dios le da la fuerza y la habilidad de trabajar. Haz todo lo que tú puedes hacer. Haz todo lo que tú puedes hacer. Amén. 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 Gracias por ver el video.